A María José Pizarro le llovieron críticas por celebrar los logros del gobierno de Gustavo Petro. A pesar de las cifras positivas presentadas, los comentarios negativos en redes sociales ponen en duda la efectividad de las medidas del mandatario colombiano. En un intento por defender la gestión del presidente Gustavo Petro, la senadora María José Pizarro, miembro destacado de la coalición del pacto histórico, compartió en sus redes sociales una lista de 10 logros que, según ella, reflejan los éxitos del mandato de Petro durante sus 15 meses al frente del país. La mención de la senadora en su cuenta de equis incluye puntos como la baja en la cifra del desempleo, matrículas gratuitas en instituciones de educación superior, revaluación del peso, disminución de la inflación, recuperación del turismo, carreras militares gratuitas para jóvenes, récords de incautación de cocaína, tierras gratuitas para campesinos, recuperación de la ruta del sol y reducción de la deforestación. La publicación de Pizarro, que ha obtenido hasta ahora 235 mil vistas, provocó diversas reacciones, mientras muchos de sus seguidores expresaron su respaldo. Otros manifestaron su desacuerdo, llegando incluso a cuestionar la percepción de la realidad de la senadora al preguntarle, ¿dónde vive? Los 10 logros del presidente Gustavo Petro. Para respaldar sus afirmaciones, la senadora citó un informe de RTBC, Medio Público, dirigido por el periodista Herman Morris. El artículo destaca la baja en la tasa de desempleo, que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANE, pasó de un 13,7% a un 9,3%, con 23 millones de personas empleadas en el país. Se resalta que las ramas que más empleo generaron fueron la administración pública, la educación y la atención a la salud. En cuanto a la educación, el informe menciona la matrícula cero para aspirantes a universidades públicas firmada por Petro a través del Decreto 1907 de 2023. Se proyecta que esta iniciativa, con un impacto estimado de 17 billones de pesos según COMPES 4040 de 2021, beneficiará a los estudiantes durante un periodo de 10 años. Otro punto destacado que proporciona RTBC es la revaluación del peso colombiano, que ha pasado por fluctuaciones notables desde la llegada de Petro a la presidencia. Inicialmente, el dólar experimentó un aumento llegando a los 5.000 pesos, pero desde marzo de 2023 mostró signos de estabilidad, ubicándose en los 4.073 pesos. En cuanto a la inflación, el informe del DANE muestra una variación anual del 10,48%, 1,74% menos en comparación con el año anterior. Petro se muestra optimista sobre la posibilidad de alcanzar una inflación de un dígito para finales de 2023, aunque reconoce la incertidumbre relacionada con los precios de los combustibles, según el artículo. La recuperación del turismo también es resaltada, con un aumento del 29,3% en visitantes entre enero y septiembre de 2023, en comparación con el mismo periodo en 2022. Colombia se posiciona como el segundo destino turístico en Latinoamérica en la recuperación del sector, de acuerdo con el artículo. En el ámbito de la educación militar, Petro firma un decreto que amplía la gratuidad en la educación superior, permitiendo a jóvenes de bajos recursos acceder de manera gratuita a las escuelas de formación de las fuerzas militares y la Policía Nacional, lo que para la senadora Pizarro sería uno de los logros del presidente. El informe también destaca un récord en la incautación de drogas con más de 1.100 toneladas confiscadas en lo que va del año. Además, informa sobre la entrega de tierras a campesinos como parte de la lucha contra la pobreza, con aproximadamente 100.000 hectáreas entregadas desde el inicio del gobierno Petro en agosto de 2022. No obstante, es importante señalar que hubo quienes no respaldaron dicho punto como el expresidente Iván Duque, que lo calificó de desinformación. En cuanto a infraestructura, la ruta del sol ha sido completada y se espera que impulse el crecimiento económico, el turismo y la integración social en la región. Por último, se destaca la reducción del 29% en la deforestación durante el último año, junto con el compromiso de empresas colombianas hacia la transición a energías limpias y la entrada de Colombia al Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente. A pesar de estos logros, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Diversos comentarios desestimaron las afirmaciones de la senadora, acusando al gobierno de Petro de hablar mentiras y de tener una falta de acciones concretas. La brecha entre la percepción oficial y la realidad percibida por algunos ciudadanos sigue siendo un tema de debate y crítica constante en el panorama político colombiano.